que tal amigos que tal bienvenidos a esta quinta parte de super mario bros para la nintendo classic mini empezamos lo con los anuncios esta es la quinta parte quinto mundo mundo por parte parte por mundo y sin más preámbulo vamos a darle gracias a todos los que se están suscribiendo gracias a todos los que están apoyando con su like dejando su comentario me apoyan y me ayudan muchísimo si sigo teniendo así el apoyo seguiremos subiendo contenido más frecuente prácticamente estamos subiendo creo que uno diario entonces pues mientras más apoyo tenga más más contenido les traemos y más frecuente ahorita para que se entretengan en lo de la cuarentena no entonces pues ven mis enojos y mis frustraciones esperemos no nos vaya tan mal en este nivel bien dos vidas 20 monedas chale estoy muy lejos de conseguir una vida eso le temo mucho a los hammer bros que están así lo que están como como éste no porque miren rápido pero esos son bien castrosos por poco y no alcanzó la liana nada más agarré todas excelente espero poder llegar al otro lado porque hay una flor y no pasarme no te precipites pero que tienen el ultra instinto para esquivar todas el migate no goku y se está poniendo difícil 11 moneditas solo 11 para recuperar una vida pero el chiste es recuperarla y no perder excelente recupere vida ahora no perder ustedes se la deben de estar curando viendo mi mi cara de pues de que no manchen o sea el juego es difícil es complicado ahí es no manches bueno ya que me pegó o sea todo mal todo mal todo todo mal no manches bueno ya que me pegó yo quería llegar con mario de fuego para vencer a mi no me voy a arriesgar por las otras porque me faltan muchísimas aquí en la trinchera una dos tres que hazte para atrás vete para atrás que quieres aquí cerca vete andale ahí te hablan atrás ahí atrás tienes a toad no me alienta nada la cantidad de monedas que tengo con las dos vidas que me restan pero bueno hasta aquí le hemos de dejar el quinto episodio gracias por acompañarnos gracias por vernos dejen su like dejen su comentario suscríbanse si les gusta más contenido como este nos vemos a la próxima adiós